El gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo anunció que el departamento se ha declarado en alerta roja por la ocupación del 73% de las camas UCI para pacientes COVID-19. El territorio del Cesar hoy suma 44.257 casos positivos y 1.260 decesos desde el inicio de la pandemia. A través de su cuenta en Twitter, el gobernador Monsalvo Génico confirmó la medida haciendo el llamado al autocuidado y acatamiento de los protocolos de bioseguridad para bajar los índices y controlar la emergencia. El total de las camas UCI en el departamento es de 306, de las cuales 133 están ocupadas con pacientes positivos, 90 con pacientes sospechosos y 83 están disponibles. De acuerdo a los reportes que entre el 3 y el 5 de abril del 2021 ha entregado la Secretaría de Salud del departamento, en el Cesar, 10 personas han fallecido a causa del COVID-19 y 662 se han contagiado en escasas 72 horas. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad, eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.